La pelota la tiene Uruguay, había falta sobre Mateo Ponte en lo que sería la hermosa olímpica del centenario La va sacando por bajo Ponte, Ponte para Seba, Seba para Facundo, Facundo juega atrás Allá viene la pelota para Randall Rodríguez, presionado hasta últimas consecuencias, la revienta el arquero uruguayo No va a saltar el cepillo, baja la pelota finalmente el jugador Winder Winder va jugando atrás para Craig, Craig recibe como si fuera un segundo marcador central Habitualmente con línea de 13 para Estados Unidos, que bien bajó a buscar la pelota Y se queda con ella el jugador Diego Luna, el rubio recibe ante la mirada atenta del Nacho Sosa Se lleva la pelota Luna, Luna va dejando por la izquierda, para que lado está Wiley Wiley va tirando el centro, la pelota viene para McLean, McLean la bajó, Marcos con todo el Nacho Roba bien Sosa, del Nacho Sosa al medio para Chagas, se le fue por debajo de Botín Pero caprichoso, robó otra vez la pelota, la dio para Facundo, la levantó para Anderson De primera para Juan Cruz, se viene Uruguay, enganchó, puede venir, Juan Cruz al medio, ahí está ¡Gol! ¡Anderson! ¡Gol! 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 Otra vez de Tacuaremo, otra vez de la tierra de Gardel, otra vez el Tacuaremoense ¡Anderson Duarte! Una jugada preciosa, soberbia, con la jerarquía de los orientales, con la calidad de nuestro bendito fútbol oriental, entró primero, marcando la cancha Chagal, el artiguense se le fue, pero nunca se dio por vencido, caprichoso así fue caprichoso Chagal, para trancar para llevársela de guapo a lo macho, la tiraron para Duarte pivoteó de primera, entró por la zurda, que velocidad la de Juan Cruz, que velocidad como Rubén Sosa se acuerdan, como corría por la izquierda como desbordaba el casta guilla, como desbordaba Rubén Paz, con velocidad con técnica, con dribbling con mucha sapiencia, la puso al medio, el tacuarembuense definió adentro del área chica, se llenó la garganta de gritos sagrados, le explotó el coranzón, a este hermoso estadio, los uruguayos ahí estaba Anderson Duarte a lo victorino para definir adentro del área emocionante, que se meterice la piel, está ganando Uruguay, por la copa del mundo 1 a 0 la celeste colazo, te cololó la jugada perfecta esa que necesitas cuando el partido viene cerrado, trabado cuando no sale el fútbol fluido, la jugada perfecta, la salida larga desde el fondo, Anderson de primera, de los santos y una corrida, como la de los viejos punteros del fútbol uruguayo y Anderson y otro toque dos toquecitos mágicos de primera de Anderson Duarte para una contra espectacular y pasar a ganar frente a Estados Unidos disculpen la autorreferencia pero les acabamos de decir le tiene que llegar más y mejor la pelota a Juan Cruz de los santos y a Duarte para poder generar daño y tener alguna situación importante en ataque se combinaron Duarte y Juan Cruz de los santos lo hicieron perfecto porque además lo hicieron en pocos toques para avanzar muchos metros el primero de Duarte para Juan Cruz es perfecto desarma todo desacomoda totalmente a la defensa de Estados Unidos la maniobra del hombre de River Plate es perfecta lo ve venir el movimiento de Duarte para frenarse cuando todos hundigan también es maravilloso y después simplemente le llega el balón tiene tiempo tiene espacio la suelta la manda a guardar para darle tranquilidad y la apertura a la celeste fútbol por Carmen 24 14 36 se vinieron al campo de juego Edelman y Puxtas al campo en el equipo estadounidense no alcanzé a ver quién se fueron quizás Jena vos me podés ayudar porque salieron por el otro lado no le veo el número todavía que se fue uno es el 2 uno es Holiday que se fue al no alcanzar a ver el otro que ya salió por el otro lado de suerte que se vinieron dos variantes en Estados Unidos el partido lo gana Uruguay la vino a buscar Maturro arrancó por la punta la levantaba para Anderson Duarte corre va a presionar Anderson la revienta el zaguero Kray la mandó sobre el campo se viste va otra vez arriba Maturro saca con golpe de cabeza vino para el Nacho Sosa que bien puso el cuerpo que bien giró cuánta grandeza se llevó la pelota muy bien la dejó para Juan Krull Anderson al medio la pelota en área en contra gol 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 uruguayo en contra creo que la empujamos nosotros las miradas que invadían esa área el corazón que palpitaba tan fuerte de mi querido Uruguay la empujaron los 5.000 el uruguayo algún argentino que nos presta el corazón la empujaron los 3.000 entra por la izquierda otra vez Juan Cruz de los Santos que ha hecho gran partido primero el Nacho Sosa para recuperar para jugar para ponerlo en carrera magistral dibujante de siluetas inmortales amague feliz que llegan a la alegría eterna ese fue Juan Cruz de los Santos por la izquierda otra vez centro la zona que quema tanto quemó que el zaguero la metió segundo de Uruguay aquí en Santiago del Estero segundo campanazo celeste segundo beso a la semifinal de la Copa del Mundo en contra Uruguay 2 Estados Unidos 0 por la izquierda Juan Cruz de los Santos y el corazón del Uruguay la empujó colazo de Cololo el primero el que hizo Duarte importante porque significa ponerse en ventaja manejar el partido de otra manera y todo lo que ya sabemos y este el segundo el de la tranquilidad y en un momento en el que Estados Unidos nos empezaba a incomodar no tanto como para transformar a Randall Rodríguez en figura pero sí a incomodar fundamental Juan Cruz de los Santos fundamental por la izquierda fundamental por poner la pelota en el área y tuvimos acá la fortuna que ojalá sea la fortuna la suerte del campeón de que en contra Winder la trató de rechazar y la terminó metiendo falta mucho pero este segundo gol este segundo gol tiene que ser determinante había comenzado mejor el equipo estadounidense tenían la pelota y desnudaba por primera vez en la tardecita un déficit celeste a la hora de pasar el balón perdíamos muchas pelotas pero esta jugada fue otra vez redondita Ignacio Sosa hace una salida limpia perfecta levanta la cabeza habilita notablemente a Juan Cruz y es la tarde y noche de Juan Cruz el jugador hasta ahora dándole al equipo ese desborde esa presencia ese extremo que no habíamos tenido en todo el resto del campeonato el gol en contra la anécdota la jugada para el segundo gol lo vale Fútbol por Carve